Doctora, como usted, nos dice que ejerce de cauta con la alimentación y sabiendo que ahora se sale mucho, también en estas fechas, pues a comer fuera. Vámonos a cenar fuera. Y teniendo en cuenta algo que dijo, que yo siempre le presto como mucha atención y además estoy leyendo mucho y viendo muchos programas de fuera con respecto al tema de manipulación de alimentos, la cadena de frío, cómo se descongela, lo que no tiene que estar descongelado, tal punto que me he llegado a preocupar mucho. ¿Usted cuál sería una de las cosas que no se le ocurriría pedir nunca en un restaurante? Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo con esto de ver tanta información sobre los alimentos y tal, a la mayonesa le estoy cogiendo como un poquito de miedo. Pero ¿usted qué cosa no pediría por miedo en un restaurante ahora mismo en estas fechas? Bueno, en estas fechas, gracias a Dios, podemos, yo tengo mucho cuidado con los mariscos y con los pescados. Porque aunque vivimos en una media isla, la verdad es que encontrar calidad de pescados y mariscos a veces es complicado. Y hay lugares donde definitivamente yo ni en ninguna fecha lo pediría. Ese tipo de productos que tú mencionas, efectivamente se dañan y se reciclan, se reciclan, se reciclan. Y cuando uno viene a consumirlo, por ejemplo, que se pidió una picadera con unos calamares, una cuestión, yo le tengo mucho respeto también a eso. La verdad es que sí. Yo no sabía que no se podía congelar un pescado al lado de la carne. No, no sé, hay una contaminación cruzada. Es algo tan sencillo como... Ni con el mismo cuchillo que se corta, debe de cortarse tampoco. Un pescado. Entonces, yo me imagino el típico restaurancito pequeño en una playa donde el menú pone carne y pescado, pues no me imagino ni ese señor que tenga dos neveras completamente separadas para congelar las dos cosas por separado. Entonces, mi cabeza me hace pensar que me coma lo que me coma de esa nevera, como ya está, ya tiene una contaminación cruzada, si pido pescado malo y si pido carne, peor. Sí. Y como te decía ahorita, gracias a Dios estamos en una época donde hay mucho consumo y probablemente esos mismos alimentos le fueron llevados por el pescador en la mañana y se van a terminar. Lo malo es cuando estamos en algunas temporadas donde definitivamente no hay un gran consumo y eso se guarda y no se va a botar porque eso se va a vender de alguna manera al que sea. Al que sea. ¿Y quién controla todo eso? Porque yo nunca he conocido... Se supone que es pro consumidor. Exacto. Y pro consumidor, debo decir, que ha hecho grandes esfuerzos. Tiene inspectores de neveras, sí. Bueno, no. Y también salud pública. Y ha hecho grandes campañas, sí, sí. Así es. Están haciendo su mayor esfuerzo. Sí. Porque yo te digo una cosa, para usted abrir un restaurante, donde sea, usted debe tener un permiso de salud pública que verifica esas cosas, dónde está el cuarto frío o la nevera o la cosita para los pescados, para las carnes, todo eso lo debe verificar. Y los chefs que son chefs, de verdad, no los cocineros, que sin estudios, estudian eso. Esas son materias aparte. Exacto. Se sabe, se sabe. La parte de a la hora de pesar la comida, no es lo mismo. Usted no puede pesar una libra de pescado donde después va a pesar un churraco. Doctora, ¿a usted le gusta la comida china? Me gusta la comida china, pero tengo mucho respeto. ¿Por qué? Y los lugares donde, bueno, porque lamentablemente hemos visto que no es dentro de la calidad, de la higiene y eso. O sea, tenemos situación. Tengo situación. Le tengo respeto. Pero sin embargo, hay restaurantes de aquí que son bastante buenos y con los cuales sí tengo confianza sin ningún problema. Pero hay otros donde definitivamente no me como un frito verde. Oye, déjenme hacerle una pregunta, doctora. Ahora que hablamos de comida china y he estado por preguntarle siempre por qué cuando yo me pongo, me ponen una dieta o algo. Pensé que le ibas a preguntar a la doctora. Pensé que le ibas a preguntar a la doctora. Cuidado. Porque ella no había, que si el tema del entierro de los chinos y todo eso. No, 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 no. Tú vas por otro lado. Ya tú estás haciendo otra película. Es que me asustes. Doctora, doctora, me dice, no, hay que quitar el arroz o bajarle al arroz por el carbohidrato, almidón, no sé qué. Sin embargo, los chinos, su dieta básica es el arroz. ¿En qué radica que sean tan delgados comiendo tanto arroz? Porque lo hacen sin grasa, porque lo que hacen es una cosa en pego. Los que han ido a China. Porque, a ver, cuénteme. Mire, la realidad es que el arroz no es un problema. El problema está en la distribución de todos los nutrientes durante el día. El arroz es un carbohidrato de buena calidad y en todos los menús y los tratamientos de nutriólogos donde llevan la nutrición como es, la de los libros, se pone arroz. Ahora bien, ¿qué sucede con los asiáticos? La forma en la que ellos preparan el arroz es diferente. Ellos no le echan aceite, no le echan sal y consumen poca carne. Eso es arroz, vegetales, con un caldito, con una agüita, que ellos dicen que una sopa. Exacto. Entonces, cuando uno se pone a ver qué es lo que ellos comen, es el arroz solo, una cantinita con una sopa y unas algas. Vegetales hervidos. Vegetales, exactamente. Eso es aquí que la comida china es con el pollo frito, con salsa roja y toda esa cosa, pero eso normalmente, en la comida de ellos de allá, eso no se ve de esa manera. Exacto. Bueno, pues ahí están las recomendaciones para esta Semana Santa, que no es una semana. Al final se convierte en tres días. No pretendamos comer lo de siete días en tres. Coman fresco, coman fresco. Hay que comer frutas, vegetales, mucha agua. Mucha agua. Ya la vi tomando mucha agua. ¿Usted cuántos litros de agua se toma al día, doctora? Si supiera que no lo contabilizo, pero tomo bastante. Debo de tomarme algunos, dos y algo. Eso depende mucho de cada persona, pero hay una media, hay una media de siete a diez vasos. Por eso es que tienen el ocho en el medio, de ocho vasos. Pero esa es la media entre las personas. Entre las personas. Está bien, está bien. ¿Están viendo? Roberto, si tú fueras a un restaurante, aprovechando que tenemos la doctora aquí, una curiosidad que tengo contigo. Si tú fueras a un restaurante, ¿tú quisieras ver la cocina antes de comer o preferirías verla después o no verla? Yo no la vería. Y te digo, me parece hasta interesante. ¿Para comer tranquilo? No, porque de hecho muchos restaurantes permiten que la cocina sea abierta para que el comercial pueda ir. Exacto. Y si te dicen, mire, puedo visitar la cocina y el señor dice, pues es que ahora no se puede. ¿Te vas del restaurante o te sientas a comer? Bueno, ya entro en una mecánica. No vamos a alargar más esto porque la doctora tiene consulta. Yo pensé que era que ya la habían llamado del otro programa, pero ya el otro programa se está acabando. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? No, yo ya le dije a Karina, yo te paso la entrevista, al final. Sergio, ¿qué pregunta? Yo la estaba alargando. ¿La besa para preguntar nada? Yo la estaba alargando dando tiempo que se acabara el otro programa. No, pero ya el otro no tiene chance. No, porque ellos ponen música para rellenar, no tienen nada que hablar. Gracias, gracias a la doctora. Gracias, gracias. Gracias, Uriña, por acompañarnos. Llévense, llévense de los consejos de esta nutrióloga clínica de nuestro país. Si quieren llamarle, doctora, ¿a dónde le llaman? ¿Cómo la contactan? Pueden contactar al 809-412-752. Y nos pueden seguir en las redes como arroba doc, tayana u. Anótelo, díganlo de nuevo que la gente lo está anotando para llamarla el viernes santo y el jueves santo. Cuando vayan a leer el menú, ahí la van a llamar. Sí, pero yo le contestaré el lunes, 809-412-752. No, fin, que yo no caigo en eso. Que eso sí no tiene nombre. Gracias.